Bueno, efectivamente se han ido ya presentando un número importante de emplazamientos a huelga por el tema de la revisión contractual. Este año nos toca revisar contratos completos, no solamente tabuladores. Y en ese sentido nosotros hemos planteado la posibilidad de que tengamos un aumento de alrededor de 27.5%. Sabemos que es un año de dificultad, sabemos que es un año en el que los trabajadores han perdido poder adquisitivo en virtud de, por ejemplo, los términos de la inflación que se han ido hacia arriba y queremos ver la manera de recuperar lo más que podamos en esta revisión contractual. Circunstancias ante las cuales, dijo, se busca este incremento que a final de cuentas vendría a compensar la pérdida del poder adquisitivo que a decir del dirigente estatal de la CTM se ha registrado durante el último año. Pues el porcentaje que pedimos de aumento tiene que ver con estos aumentos que se han dado y con el proceso inflacionario. Estiman que se ha incrementado en un 27% los costos de la vida en este último año. Yo digo que el porcentaje sí lo incluye, indudablemente el aumento. Puede ser que en algunos artículos no sea tanto, pero también hay algunos otros que se han ido a más. Insisto, la parte inflacionaria, yo creo que los componentes finalmente del salario pueden verse recuperados en un porcentaje importante. Reconoció que sin duda alguna serán difíciles las negociaciones toda vez que los empresarios están en la postura de pagar de acuerdo a sus posibilidades. Pero esto implicaría incrementos mínimos, mientras que la recuperación del poder adquisitivo, a decir del propio líder setemista, estribaría con un incremento del 27.5%. Gracias. 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 Gracias.